Bueno, antes repasamos los goles, Alexander Robinson, el 1 por 0, buen cabezazo. Sí, las jugadas a balón parado fueron fundamentales en el Deportivo Zaprisa. Aquí nuevamente Robinson estaba poniendo el 2 por 0. Daba la impresión de que a la Juárez le iba a costar levantarse, pero tiene capacidad para reaccionar y se va con el 2 por 1 con Gavas. Y después Oviedo de Penal ahí con su acostumbrado estilo, logró vencer a la guardameta. Perdón Hernán, definitivamente que la expulsión está en este momento causando la diferencia, porque la Juárez no fue tan incisiva en los segundos 45 minutos, ya le había causado también la primera parte, parte del gaste, ¿no? Es que encontraba más espacio el Deportivo Zaprisa, obviamente tenía un hombre además que lo pudo haber utilizado en zona ofensiva, lo quiso hacer sobre el cierre del partido básicamente con el ingreso a Iber Breguet y aquí está la anotación, algunos a la Juárez se quejan de una posible falta. Sí, hay un movimiento que hace Castro que da la impresión de que está empujando a Acosta. Sobre todo las manos, ¿verdad? En la espalda. Sí, para mi gusto a Acosta le faltó la fuerza del central de amarrarse ahí, un hombre de experiencia se lo comió, ¿verdad? En la velocidad, el impulso que llevaba el jugador del Deportivo Zaprisa, creo que él sintió que por fuerza podía ganarle a Castro. Creo que iba mejor posesionado el jugador zaprisa y llevaba una, le ganó la ventaja de ir por el balón y hasta que la tuvo la Liga Deportiva de la Juárez. Sí, esta es la más clara, ¿no? La más clara de Álvaro Sánchez el 3-3. Y después, un minuto después se viene otra muy parecida, pero de Jorge Alejandro Castro en el cuadro de esa mesa para matar el partido también. Increíble, ¿verdad? Cómo se le va a Jorge Alejandro Castro, estaba totalmente vencido el guardameta y la cruza demasiado, ¿verdad? Se entusiasmó con el disparo y cerramos el resumen con un alacuense que fue muy luchador. Creo que el partido estuvo al nivel de lo que esperábamos, ¿verdad? Un partido de ida y vuelta con esas alternativas en el segundo tiempo, no tan intenso, pero sí bien jugado por los dos equipos. Así es, 3-2 el equipo Zaprisa saca la victoria, más bien sobre el equipo menudo que tiene otra derrota.